¡Somos salientes! ¡Somos salientes! Y si no estás, no soy feliz, sabes bien qué significas en mí Corazón, ven a mí, yo me desespero por ti Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado, ¿qué importa? Si es así, déjalo ahí, hechizado, he ganado por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas ese embrujo Mujer, déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí, hechizado, he ganado por ti ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas ese embrujo Mujer, déjame por siempre junto a ti Música ¡Somos salientes! Te pregunto si me amas y no dices nada Ese silencio, como hiere mi alma Si te propongo, vamos a caminar De nuevo te excusas, hoy me siento cansado Y busco motivos para justificar esa tu actitud En realidad no hay la verdad, ya no me quieres tú No quiero perderte, no quiero tenerte, aunque ya no me ames No me apartes de tu vida, por favor Déjame contigo, aunque sea con mentiras Déjame contigo, no me saques de tu vida Déjame contigo, déjame ese consuelo Lejos de ti, te juro, yo me muero Déjame contigo, aunque sea con mentiras Déjame contigo, te ruego, vida mía Con todos tus engaños yo te perdonaría Pero por favor, no me apartes de tu vida No me apartes de tu vida Somos ambiente, Iquitos, Perú Márchate sin palabras, por favor Termina de ir, sin decir adiós No quiero mirarte, ya no quiero oírte Porque se agudiza mi dolor Mañana sé que tu dueño no seré Mi soledad en tu cuarto quedaré Con la interrogante en que fallé Aunque la respuesta no hallaré Solo me queda llorar, resignado a perderte Solo me queda llorar Dolido y vacío sin ti Que amando y odiando te viviré Que entre odio y amor te recordaré Termina de irte, vete, déjame Que amando y odiando te recordaré Música 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 Ha llegado hasta aquí Ha llegado hasta aquí Ha llegado hasta aquí Nuestra historia Ya no vale seguir ¿De qué sirve seguir? Para vivir así Acabemos ahora Ya no soporto más Ya no soporto más Ya no soporto más Tus mentiras Aléjate de mí Nada quiero de ti Un cariño sincero Ha llegado a mi vida Engaña a otras y vete ya Todo ha acabado, punto final Ya no te amo, entiéndelo Un nuevo dueño tiene mi amor Engaña a otras y vete ya Todo ha acabado, punto final Ya no te amo, entiéndelo Un nuevo dueño tiene mi amor Música 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 ¡Gracias! Ya basta por favor, porque ya no me dejas Me hacían tus mentiras, no quiero verte cerca No te soporto más, por más de mi paciencia Siento yo un dolor, no es porque tú te alejas Es que te quise tanto, y de nada valió Me pese a haber amado a quien nunca me valoró Hoy siento tanta rabia, sigo he sido yo Pero nunca es tarde, referé mi vida Sin tu maldito amor, vete de mí, lejos de mí No necesito tus patas, caricia, vete de mí Lejos de mí, no necesito tu maldito amor Vete de mí, lejos de mí Vete con tus entupidas, mentiras Vete de mí, lejos de mí Seré feliz sin tu ingrato amor Oye mujer, vete de mí, pero lejos de mí Porque no creo en tus caricias No creo en tus falsas promesas Pózalo ahí En cada recuerdo que guardo Está inevitable tu imagen Como el tiempo a los años Y en las venas la sangre Con sentimiento para ti Hace tiempo Derramo lágrimas Hace tiempo que tan solo vivo de la esperanza De que vuelvas, amor mío Y te alivies con tu calor mi interior frío Sufro, cuando sufro Lejos de ti, cuando sufro Lloro, cuando lloro Por amarte y no tenerte Cuanto lloro Cuando estés, llegaré Con quien estés, lucharé Nadie va a detener Mi enamorado corazón Cuando estés, llegaré Con quien estés, lucharé Nadie va a detener Mi enamorado corazón Cuando estés, llegaré Con quien estés, lloré Yo te alivies con tu amor Somos cambiante Iquitos, Perú Déjame, déjame en paz Ya no quiero que vengas más He comprobado que hago mal Creyendo que me puedes amar Solo me usas, de mi amor abusa Y tu muñeco no quiero ser más Fijes amarme, fijes quererme Para de eso provecho sacar Solo quiero que te vayas Solo quiero que me dejes Es mejor vivir así Mi amor tú no lo mereces Solo quiero que te vayas Solo quiero que me dejes Porque ahora comprendí Que tú eres mi mala suerte Solo quiero que te vayas Solo quiero que me dejes Es mejor vivir así Mi amor tú no lo mereces Solo quiero que te vayas Solo quiero que me dejes Porque ahora comprendí Que tú eres mi mala suerte Te, 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 te Te, 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 te Somos caliente Cada noche en ti pienso más Tu mirada triste se ha clavado en mí Y mi corazón la quemas porque me reclama Que diga lo que siento por ti Si escucho una canción de amor De seguida viene tu recuerdo Te quiero llamar, te quiero buscar Abrazarte y decirte mil te quiero Basta de callar, ya no puedo más Voy a confesarte que te quiero, te quiero Basta de callar, ya no puedo más Es incontrolable el amor que por ti siento Basta de callar, ya no puedo más Voy a confesarte que te quiero, te quiero Basta de callar, ya no puedo más Es incontrolable el amor que por ti siento Basta de callar, ya no puedo más Somos caliente Te siento triste, pues nunca llegó Nunca recibí tu llamada Tuve esperanza hasta el último momento Así que mi corazón la guardaba Ayer me llenaste de ilusión Te hablé de mi soledad Te hablaste del amor Cariño, empecé a sentir por ti Y de mi alma que me la ha llegado Me equivoqué, me engañé Tu amor no era para mí Fuiste espergismo que en mi desierto de amor Yo vi, te amo con locura pero estoy sin ti ¿Cómo hago ahora para no llorar? Para no sufrir, para olvidar Fuera el corazón inmune al amor Para no sentir esta soledad No quiero llorar, no quiero sufrir Urgente necesito quien me quiera a mí Necesito amor, quiero ser feliz No quiero estar solo ni triste No me busques, no quiero saber de ti No me importan tus regalos No eres nada para mí Ya no me engañas No soy la tonta que tú creíste Nunca voy a perdonarte Lo que hiciste tú de mí Así que vete tú ya de aquí Tú solo vete Ya vete Inconsciente, demente Ya no quiero saber de ti Ya me has hecho sufrir por ti Tú solo vete Tú solo vete Ya vete No quiero tenerte Eres parte de mi pasado Y no quiero ya más tenerte A mi lado No me llaves Que no te voy a contestar Estoy harta de tus mensajes Que no dicen la verdad Me parte el alma Tenerte que ignorar Pero no hay mejor remedio Que alejarme de tu voz Somos caliente Somos caliente Yo sé que pasa en la mente De mis padres Que siempre dicen lo mismo Dicen que aún no tengo verdad Para el amor Que primero es el estudio Después del estudio Que viene el trabajo Porque hay que progresar Pero entonces me pregunto ¿Cuándo hay tiempo para amar? Ellos si tuvieron el suyo Pues de dónde vine el día Quiero tiempo para amar Me lo pide el corazón Me lo pide el corazón Tiempo 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 para amar Tiempo Para enamorarme Quiero tiempo Tiempo para amar Quiero tiempo para enamorarme Conocer el amor Quiero tiempo para amar Quiero tiempo para amar Somos también De nuevo me sales con lo mismo Con perfeitos y cabellos y franquiles Tal vez los comentarios hirientes Buscando apartarme de tu camino Hoy aceptaré lo que decidas Hoy no defenderé mi posición Pues lo malo seguir con lo mismo Tu desprecio mi orgullo revivió Si ya se agabó todo entre tú y yo Pues que sea así ya no voy a insistir No sé si pierdes tú, no sé si pierdo yo Hoy aceptaré tu decisión Y te aseguro que ya no volveré También me cansé de mendigar tu amor No te pas márchate que yo también me voy Y me perderé de tu vida amor Yo también me voy Me voy De tu vida amor Yo también me voy Me voy De tu vida amor Somos también Todo me huele a peligro Todos los días son grises Las horas vacías Ya no sé qué hacer Ni cómo decirte que ya no te creo Cuando llegaste a mi vida Cuando llegaste a mi vida Creaste un sueño Toda una mentira Eras capaz de decirme Te amo y por dentro Solo estás riendo Todo me huele a peligro Los días son grises Las horas vacías Ya no sé qué hacer Ni cómo decirte que ya no te creo Todo me huele a peligro Los días son grises Las horas vacías Ya no sé qué hacer Ni cómo decirte que ya no te creo Basta de comprometerte A quedarte y de mí Solo siempre alejarte ¿Cómo pudiste dañarme Y dejar que mi amor Se convierta en desprecio? Todo me huele a peligro Los días son grises Las horas vacías Ya no sé qué hacer Ni cómo decirte que ya no te creo Todo me huele a peligro Los días son grises Las horas vacías Ya no sé qué hacer Ni cómo decirte que ya no te creo Somos calientes Mijitos Perú Pero que se pierde En el horizonte Se va como el sol En el vuelve De la tarde Este día Que me deja Y me dice adiós Se va quedando Sola la playa Que se oscurece Ya sin el sol Sigo esperando Pero no vienes Sigo esperándote Mi dulce amor Y otra vez Y otra vez La soledad Se apodera De mi ser Son tres tardes Que te espero Y no te veo Aparecer Solo Solo Como un velero En el tamar Solo Con mi dolor profundo Solo Con mi nostalgia Y nada más Sintiendo Que mi amor Nunca volverá Se me fue Pero Que se pierde En el horizonte Se va como el sol En el vuelve De la tarde Este día Que me deja Y me dice adiós Se va quedando Sola la playa Que se oscurece Ya sin el sol Sigo esperando Pero no vienes Sigo esperándote Mi dulce amor Y otra vez La soledad Se apodera De mi ser Son tres tardes Que te espero Y no te veo Aparecer Solo Solo Como un velero En el tamar Solo Con mi dolor profundo Solo Con mi nostalgia Y nada más Sintiendo Que mi amor Nunca volverá Se me fue Somos caliente Música Juramentos Ya no Ya no quiero Juramentos Promesas De mujer Como jacenca Se las lleva El viento Dijiste Que me amabas Que eras Como para mi Dijiste Tantas cosas Que como un Tonto Creí Pero tienes Alma negra Que un variable Corazón Con más de uno Me engañaste Y mi amor Se te olvidó Por eso Esté Por abandonarte No merecías Mi amor Ahora Vienes Que has cambiado Que el mío Es tu corazón Juramentos Ya no Ya no quiero Juramentos Promesas De mujer Como jacenca Se las lleva El viento Música Música Somos Amor Viquito Salud Amor, amar ¿Quién de esos se puede escapar? Amor, amar Sin eso la vida no, no es igual Amor, amar ¿Quién de esos se puede escapar? Amor, amar Sin eso la vida no, no es igual Sufres, ríes, lloras, gozas Sufres, ríes, lloras, gozas No, no se puede vivir sin amor No, no se puede vivir sin ese sentimiento ¿Cómo se puede vivir sin amor? No, no se puede vivir sin ese sentimiento Amor, amar ¿Quién de esos se puede escapar? Amor, amar Sin eso la vida no, no es igual Somos Amor, amar Amor, amar Amor, amar Amor, amar Amor, amar ¿Quién de esos se puede escapar? Amor, amar Amor, amar Sin eso la vida no, no es igual Es como quitarle a los días el sol Es como quitarle el motivo a la vida Es como quitarle a la flor su color Amor, amar Que sería del mundo sin penas ni alegrías No, no se puede vivir sin amor No, no se puede vivir sin ese sentimiento No, no se puede vivir sin amor No, no se puede vivir sin ese sentimiento Amor, amar Amor ¿Quién de esos se puede escapar? Amor, amar Sin eso la vida no, no es igual Es el sentimiento universal Amor ¡Vale, Rubén! ¡Vale, Rubén! ¡Vale, Rubén! ¡Vale, Rubén! ¡Vale, Rubén! Todos los días te siento a mi lado Mi razón de vivir La luna la bajo por ti Mientras me llevas temprano al trabajo Me enamoro más de ti Cuando estás tú junto a mí Y es que poco a poquito este amor infinito Me siento atraída Me siento atraída Tus ojos Todito tu ser Y es que así despacito Tu cuerpo y el mío Se envuelven en uno solito Te amo Te amo mi amor infinito Tú eres mi amor más bonito Tantos y tantos Tantos y tantos recuerdos contigo Que el cielo nos ve de testigo Segundo a segundo Este amor profundo Te quiere convencer Te quiere convencer Tus ojitos me enloquecen Tu carita me hace bien Son tus besos los que llevan La receta de mi corazón La receta de mi corazón Tú, tú y tú La razón de mi delirio Los días se detienen Las horas no avanzan Bajaría la luna Si fuera por ti Tú, tú y tú La razón de mi delirio Los días se detienen Las horas no avanzan Bajaría la luna Si fuera por ti Tu boquita me enloquece Eres todo para mí Ven aquí Te abrazo fuerte Para no dejarte ir